Yo ya no le motivo a salir, tu trauma todavía empieza a recibirme Sus amigas plazos a cada llamada y se va pa' la calle Pa' que se despegue y olvide, la relación tóxica acabó de salir La convencieron y se arregló pa' ir Pero vamos a seguir Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amor, ella está puesta pa'l berreo Si, si, estamos en vivo Si es lo que quieres, toma Báilame de frente y dime Con la mano arriba grita Así es que mi corillo grita Pues ahora tú, mami, dile Tú eres la que manda, dile Yo hice esto pa' ti, grita ¿Dónde está la mujer, el sorteo? Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muere el carro que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo Está puesta pa' romper la carretera Y ahora más que está de moda, está soltera Se va pa' la calle en busca de un jangueo Donde ponga música, ella busca el goteo Se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amor, ella está puesta pa'l berreo Le da hasta abajo al ritmo del bajo